Música Quise empezar un proyecto en el cual un mexicano no tuviera que irse al extranjero para poderse desarrollar en el deporte, ¿no? Esa fue la idea principal por la cual decidí empezar una marca de tablas. Formar parte de un equipo como Desa es, por lo menos aquí, es prácticamente un honor. Se me hace muy padre estar patinando con ellos porque es motivante ver lo que trae un patinador y sus trucos, entonces te motiva a ti y quieres intentarlos y pues como que eso hace que tu patinar se vuelva más completo. Música Siempre, siempre como patinador siempre he estado muy enfocado en la calidad de las tablas, ya nos hemos metido a más detalle como no nada más poner un gráfico sino plasmar algo artístico, una pieza única. El hecho de tú interactuar con un artista puedes hacer piezas únicas realmente. Y a mí en realidad me gusta entrarle a todo, ¿no? Pintar todo lo que se deje, ¿no? Entonces dije, pues patinetas, ¿por qué no? Si es algo que me llama la atención, ¿no? Por este tema urbano, ¿no? Bueno, mi trabajo es como muy colorido, es muy vivo, muy mexicano, ¿no? Al final de cuentas, Shadi decía que, pues, Desa es una marca mexicana, ¿no? Entonces de alguna manera, pues, es apoyar a artistas mexicanos y de alguna forma, pues, dar boga a esta representación gráfica. Independientemente de que rayes la tabla y pierdes el dibujo rápidamente, o sea, realmente tú como patinador levantas tu tabla que estás usando y con una gráfica que te brinda belleza o te brinda buen rollo, te cambia mucho el tema, o sea, realmente es muy importante que debajo de tu tabla haya un gráfico que te agrade. Bueno, pues es algo efímero, al final de cuentas tú vas a dedicarle un tiempo a trabajar en un diseño para una tabla y vas a generar un vínculo, una relación entre el que patina y tu arte, ¿no? De una buena tabla te da individualidad, te da ese plus que, la verdad, todos los de mi generación quieren, de ser único, de tener algo que no cualquiera va a tener y eso te lo brinda el gráfico, un buen gráfico, un buen artista. Es súper importante tener la tabla que te guste porque, pues si tienes el gráfico con el que te identificas, ya hiciste como todo el trabajo que querías. Y realmente esa autenticidad, pues creo que vale más que el oro. Lo que queremos hacer es como exponer un poco nuestro trabajo, porque mucha gente, o sea, igual y ve las tablas y dice, ah, está bien bonita, me la llevo, pero para nada se imagina cómo es una pieza de esa tabla en vivo, de dónde viene esa imagen, ¿no? Porque pensamos que el arte nada más está en las galerías, ¿no? O en que los coleccionistas pueden gozar del arte y en realidad, pues el arte debe, creo yo, tiene que estar en todos lados, ¿no? Y qué mejor que esté, pues en una patineta. Y estoy seguro de que mucha gente que asista a ese evento va a ver que... va a empezar a ver la patineta desde otro ángulo. Y creo que en este tipo de eventos se pueden dar un poco más de una idea real de lo que es una persona que se dedica a patinar, qué hace, a dónde va, cómo lo hace, y de ahí lo de sus productos, o sea, es un mundo, es un mundo súper amplio y realmente pues estamos sedientos de mostrarlo a la sociedad.